Más a la roca Claro, ¿viste el que pelea 100% de lucha? Soy el hijo ¿Conocés a Vicente Billoni? Bueno, yo soy el hijo de la masa 100% de lucha Bueno, él es el hijo de masa Yo soy el hijo de la masa Pero no salió boxeador, salió físico-culturista y streamer Porque por más músculo que veas no salió más a pelear Claro ¿Crees que te haga la palanca diapasona?